Una risa se me acaba de reír en los labios ¿Risa de qué? De todo lo creado Un llanto se ha echado a llorar dentro de mis ojos ¿Risa de qué? De todo lo soñado Un olvido se me ha olvidado en el bosque de mi mente ¿O el vino de qué? De todo lo pasado Un desprecio se ha despreciado el mismo en mi mañana Un desprecio de qué? De todo lo futuro Que me quedo en el bosque Lo leo, lo lloro, lo olvido Lo desprecio Lo leo, lo lloro, lo lloro Lo leo, lo lloro Lo leo, lo lloro Lo leo, lo lloro Lo leo, lo lloro Lo lloro Gracias por ver el video.